Hola amigos, yo soy Gigi Muñoz y los invito a este nuevo proyecto llamado Nocta Roqueando, donde tendremos invitados de todo tipo de música, como rock, pop, salsa, cumbia, etc. No te pierdas estas nuevas cápsulas por nuestro canal de YouTube GEMMUNDO TV. Recuerda, suscríbete, dale like a la campanita y compártenos. Déjanos tus comentarios para que así nosotros podamos saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Aquí te esperamos.